Empezamos con el desarrollo de las informaciones. Y hasta el momento no hay solución entre el enfrentamiento que mantiene el IPD y cientos de comerciantes y artesanos de productos navideños quienes se mantienen en la explanada del Estadio Melgar a la espera de la autorización para que puedan instalar sus puestos de venta. Los comerciantes del Estadio Melgar que exigen se respete sus contratos mantuvieron ayer tomadas las afueras del gramado deportivo. Este dirigente lamentó que pese a los muchos ofrecimientos los funcionarios del Instituto Peruano del Deporte en Arequipa no cumplieran con acercarse a dialogar con ellos una solución al conflicto. No cumplió, no cumplió, nos traicionó al pueblo de Arequipa, no cumplió. Ayer el día de ayer hemos evitado una matanza total porque a mí me hace 400 policías, matones, hemos evitado este problema pero los señores del IPD de Arequipa no cumplieron. Un contingente policial fue enviado a resguardar el orden en el lugar sin embargo los comerciantes denunciaron el presunto abuso y atropello de las autoridades. Esta vendedora de Puno se quejó porque los agentes le impidieron reingresar al gramado. Los comerciantes afirmaron estar de acuerdo con trabajar solo 15 días en el lugar. Por la tarde, el congresista Sergio Dávila llegó para ofrecer una reunión con representantes del IPD en Lima, pero la cita no se concretó a la hora patada. A la espera de una solución concreta, los artesanos anunciaron que de todas maneras denunciarán judicialmente al IPD por no respetar los contratos firmados.